Hola a todos, bienvenidos. Este es mi primer video en español y me lo han requete mega pedido y acá se los traigo un video completamente en español. Espero hacer muchos más. Este look que tengo el día de hoy, como pueden ver, es muy natural. Solamente usé una cajita de maquillajes y es bellísimo. Lo pueden utilizar para el trabajo, lo pueden utilizar para salir a almorzar, como ustedes quieran. Espero que les guste y vamos a comenzar este tutorial. Siempre que comienzo el maquillaje hay un producto en específico que siempre utilizo porque es el que mejor me ayuda a que mis párpados no se pongan pegajosos y brillantes durante el día. Y estoy hablando del Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Acá como lo ven es espectacular. Y lo que hago es que me unto un poquitito en mis párpados. Para el look de hoy voy a estar utilizando esta cajita de maquillaje de la marca Urban Decay Eyes y es el Petite Heat. Es muy bonita y como se van a dar cuenta voy a estar utilizando una sola brocha para todo el maquillaje en los ojos. La brocha que voy a estar usando es de MAC, es la número 224. Esta brocha es espectacular. Si pueden comprarse una o si quieren invertir en una buena brocha de maquillaje, esta es excelente. Para comenzar voy a estar utilizando el color Inhale en todo mi párpado. Encima y abajo. Después el color Vibrate. Ahora Hot Spell. Y está quedando algo así. Luego voy a usar el color Wild Thing. Esto es mucho producto. Tengan mucho cuidado. Si ven que la brocha tiene mucho maquillaje, lo que pueden hacer es moverla así. O si no, bien fácil. Simplemente usan su mano, quitan un poquitito y suavecito. Así comienzan a darle forma al ojo. Y ahora voy a comenzar con el otro lado de la brocha donde no tiene color. Hacer lo que en inglés se llama Blending, que es emparejar el color para que no se vean líneas y nada por el estilo. Luego Haste. Y con este color, mucho ojo chicas, mucho ojo. Con este color lo que vamos a hacer es enfocarlo en esta parte del párpado. Y para hacer eso van a empujar la brocha contra ese lado del ojo. Solamente con mucha delicadeza. Porque este tipo de brochas y este maquillaje se deslizan fácilmente. Ahora vamos a usar el último, que se llama Strike. Y este es el más oscuro. Acá es donde tienen que prestar más atención porque quiero que quede acá. Exactamente acá. Para todas las chicas que han entrado, bienvenidas. Yo tengo un blog de belleza y moda y estilo de vida que se llama Beauty by Marianela. Voy a poner acá el link. Es en inglés, pero les va a encantar porque ahí también subo videos, subo tutoriales, hago lo que se llaman reviews. Que me mandan un producto y doy mi opinión más honesta y son los últimos productos, los mejores que hay en el mercado. Y sé que les va a ayudar. Quizás si quieren comprar un producto y no saben si va a funcionar o no, entren a mi blog que lo más seguro es que lo van a encontrar ahí. Y ahora voy a regresar con la misma brocha. Me voy a asegurar de que no tenga nada y voy a usar de nuevo el color Inhale. Y lo voy a poner acá en mi párpado. Y debajo queda algo así. Ahora voy a delinearme el ojo. Pues los ojos le van a quedar algo así. También les quería comentar algo muy interesante. Esta mascara que está acá vale como $30 dólares. Pero esta que está acá vale alrededor de, vamos a decir, menos de $10 dólares. La pueden encontrar en Walmart, en CVS, en Walgreens. Es exactamente lo mismo y te deja tus pestañas increíblemente bellas. Voy a comenzar aplicándolo. Ahora voy a hacer algo que se llama Contour. Le voy a dar más forma a mi cara. Quiero que los fómulos se me resalten un poquito más. Y para eso, vamos a estar usando esta cajita de Laura Mercier. Sumamente hermosa. Como ven, utilizo mucho. Este color acá. Y este acá. Mi frente. Acá es donde naturalmente te daría el sol. Por cierto, una vez fui a un evento. Y yo no sentí que me estaba quemando. Todavía tengo la marca de lo que se llama en inglés un farmer stand. Que es cuando vas a la playa y andas con una camisa. Y de aquí para abajo era un color. Entonces, de acá para arriba parecía que tenía una camiseta horrible. Horrible. Yo siempre uso bloqueador en la cara. Y esto acá arriba parece que de tanto sol se me quemó un poquito. Me gustaba, pero no es bueno. Siempre tienen que usar bloqueador. Y yo hablo mucho de eso en mi blog. Ahora, voy a emparejar el color. Queda algo así. Y acá también. Y queda algo así. No sé ustedes, pero yo tengo la piel bien, bien, bien reseca. Y tengo que usar más producto de una persona normal. Para que mi piel se vea hidratada. Y me guste ese glow. Ese brillo que vemos por ahí. Y para eso yo utilizo esto de Becca. Esta marca es bella. Esa es una de las mejores marcas que pueden comprar de maquillaje. Y una de mis favoritas. Y ese se llama el Shimmering Skin Perfector. Uso este color, pero ustedes pueden usar más oscuros. Lo que pasa es que yo soy bien pálida. ¿Ves? No te preocupes si no está perfecto. No tienes que quedar perfecto. Luego de esa misma marca, utilizo esta cajita de Jaclyn Hill. Que ella hizo una colaboración con Becca y crearon Champagne Pop. Espectacular. Y les digo, yo soy bien pálida. Pero aún así, Champagne Pop a mí se me ve bonito. Ya por último, voy a poner mi blush. Y para eso, voy a utilizar el color... ¿Cómo es que se llama? Creo que se llama... Creo que se llama Dandelion. Y es este colorcito que está acá. Que ya lo he usado todo y lo voy a poner acá. ¿Cómo se sucede? Pero yo tengo que usar blush todos los días. Yo prefiero no hacerme contour. Yo prefiero no hacerme nada. Pero yo tengo que tener blush. Ese sería otro video. Mi look de todos los días. Para los que no me conocen, si me ven en la calle, lo más probable es que el 98.3% de las veces no tenga nada de maquillaje en mi cara. Voy a utilizar esto que me dejó Hilary. Hilary, si estás viendo, esto me lo dejas tú. Y es de MAC y se llama No Fox Pass. Es un color muy, muy hermoso. Yo sé el que voy a utilizar. Pero yo tengo un delineador. Y el delineador que tengo es de Urban Decay y se llama Checkmate. Entonces sí, es muy hermoso. Y ahora sí, este es mi look final. Como siempre, espero que les haya encantado. A mí me encanta crear videos. Y quiero comenzar a hacer más videos en español. Espero que les gusten. Si son nuevos a mi página, subo videos a YouTube. También los subo acá a Facebook. Tengo un blog que se llama Beauty by Marianela. Lo voy a poner acá. También en la cajita de información van a poder ver todo. Si no me estás siguiendo en las redes sociales, ahora es el momento. Y te invito. Mi Instagram es arroba beautybymarianela. Y mi Facebook es facebook.com slash marianela.artista. Subo contenido lunes, miércoles y viernes a mi blog. Y ya. ¡Suscríbete al canal!